Si quieres saber más sobre liderazgo situacional y cómo aplicarlo a tu vida, tanto si eres líder, manager o simplemente padre, madre o eres un coach, quédate en este capítulo porque vas a descubrir cómo la cosa más importante que puedes hacer es ser flexible. El concepto de liderazgo situacional fue creado por Paul Hersey y Ken Blanchard y sostiene que no existe un único estilo de liderazgo que sea efectivo en todas las situaciones. Ellos hablan de cuatro estilos de liderazgo. El primer estilo lo llaman dirigir, la segunda es orientar, el tercer es apoyar, el cuarto y último es delegar. También estos autores hablan de diferentes grados de madurez de los seguidores basados en su competencia y ahí establecen también diferentes categorías. La primera es baja en competencia y baja en compromiso. La segunda es baja en competencia pero alta en compromiso. La tercera es alta en competencia pero bueno el compromiso ahí varía. Y la cuarta es alta en competencia pero también alta en compromiso. Y ahí viene el trabajo del líder y es entender y poder ajustar eso. La clave está en ajustar el estilo de liderazgo al nivel de madurez de los seguidores para poderlos desarrollar hacia niveles más altos de madurez donde necesiten menos dirección y puedan, y esto es importante, asumir más responsabilidad en sus tareas. Solo así van a ganar en seguridad. En definitiva, el liderazgo situacional es una de las herramientas que cuesta más poder desarrollar como líder. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo. Hay gente que le gusta más delegar, hay gente que le gusta más dirigir, hay gente que le gusta más estar ahí encima de las cosas que se hacen. Ninguno de esos está ni bien ni mal. Realmente son estilos diferentes. Ahora, el problema es cuando uno se queda encallado en un estilo. Lo mismo pasa con el coaching, por ejemplo. Es decir, hay gente que se le da muy bien el hacer preguntas y llevar procesos de coaching más habituales. Pero la pregunta es, ¿es eso lo que toca hacer? No siempre, no siempre toca hacer preguntas. Cuando nosotros tenemos miedo de que nuestros colaboradores no hagan el trabajo, tenemos miedo de que los trabajadores no colaboren y empezamos a tener sospechas de que quizás no están tan implicados, es cuando empiezan los problemas. Empieza el micromanagement, empieza el estar encima, el pedir reportes, el pedir explicaciones. Y debido a eso, lo que hacemos, lamentablemente, es intentar controlar todo el proceso, intentar estar encima de cada detalle para que todo salga perfecto. Y haciendo eso, no permitimos el desarrollo de las personas. Las personas necesitan cierto nivel de autonomía para que también se puedan equivocar. Eso no pasa solo en liderazgo, en un entorno corporativo, por ejemplo, o organizacional. Es que tú también puedes ser líder en tu casa y darte cuenta de la manera en cómo te relacionas con tus hijos. Y darte cuenta de si estás permitiendo que esos hijos, hijas, niños, niñas, se desarrollen a través de la autonomía y de la confianza que tú les das, o estás haciendo constantemente micromanagement. Es que la verdad es que da igual. En cualquiera de los dos casos, si no permitimos que las personas se equivoquen, si no permitimos a las personas pedirnos ayuda, si no damos nosotros ese acompañamiento, difícilmente estas personas se van a desarrollar adecuadamente. El liderazgo situacional es simplemente ser flexible. Pero para ser flexible, tú requieres de ciertas habilidades que tienen que ver más contigo que no con las personas que tienes delante. Y tú también tienes que poder permitirte el equivocarte. Si tú eres el primero que no tolera tus propios errores, que no se permite equivocarse y admitirlo, difícilmente estas personas van a hacerlo también. Un líder seguro, un líder que se siente capaz, es un líder que también puede admitir errores, que puede admitir que se equivoca. Y por lo tanto, eso debería ser parte de tu cultura. Tanto si eres padre, o madre, o tío, o tía, o abuelo, o abuela, o eres manager, o eres responsable de gente, o eres un directivo. Aunque Steve Jobs ha ido decayendo en popularidad desde que murió debido a los diferentes documentales y películas que han surgido, si por algo es conocido es por su capacidad para adaptarse y por cambiar su estilo de liderazgo según las necesidades de su equipo y la situación específica, especialmente en las diferentes fases de desarrollo de productos innovadores de Apple. Julio César fue uno de los militares más flexibles, con mayor dotes de mando y más respetados por sus hombres, que se adaptaba constantemente a las nuevas situaciones que se encontraba. Su uso del liderazgo situacional hace que todavía sea una referencia hoy en día. Si Julio César era capaz de adaptarse constantemente y empoderaba a sus subordinados, si Steve Jobs parece que también lo hacía, tú también puedes hacerlo. Ahora, eso sí, va a requerir que el liderazgo empiece de dentro hacia afuera. Si te ha interesado este capítulo o cualquier otro de la serie, recuerda que si entras en Talent Institute, te puedes suscribir a mi newsletter, ser influyente, y de esta manera obtener toda esta información resumida cada semana. Y, por supuesto, si no lo has hecho, suscríbete también al canal. Gracias.